Pues vamos a cambiar radicalmente de tema y aprovechando que tenemos aquí a don Roberto Centeno, quiero preguntarle por esta noticia que dice que lo siguiente, ¿caerá en quiebra el Banco Central Europeo? Las opciones para tapar las pérdidas millonarias que se avecinan son más peligrosas que nunca. ¿Don Roberto Centeno? ¿Don Roberto? Parece que no lo tenemos. Bueno, pues el señor Pedro Sá, ¿qué opina usted? Bueno, pues la Unión Europea y por supuesto teniendo el Banco Central Europeo la implicación que tiene, la Unión Europea ha tomado todos los pasos necesarios para arruinarse solita. Ha hecho todo lo posible por irse a la bancarrota. Y ahí por ahí corre fuertemente un rumor, no sabemos en qué va a terminar. ¿Pero quiere decir usted que ha dado todos los pasos para irse a la bancarrota? Bueno, pues se ha aislado de la energía, la energía que está pagando, o sea, se aisló de la energía rusa, sancionó a Rusia, está metida en una guerra y dice que no está metida, compra la energía más cara de lo que lo estaba comprando, ahora acaba de ponerle un tope al precio del petróleo, y lo único que va a lograr es que la OPEP y que otros cuantos países productores bajen la producción para que el precio vuelva a subir. O sea, la Unión Europea está metida, de verdad que toda esta tecnocracia burocarática que está instalada en Bruselas, que cree saber tomar decisiones por cada uno de nosotros no ha sabido tomar decisiones para el bien de la organización comunitaria. Entonces, que el Banco Central Europeo, que ya viene imprimiendo moneda como le da la gana y que esta gran estafa de la cual todos somos miembros, que se llama el dinero fíat, es cada vez más una burla, pues no sería sospechoso. Cuidadito con lo que pase por ahí con esta cosa que anuncian similar a 2008, lo que ocurrió con Lehman Brothers, la eventual quiebra de este banco Credit Suisse, porque los bancos todos invierten unos en otros y tienen dinero corriendo, veamos cuál va a ser el impacto que va a generar esa eventual quiebra. Bueno, yo quiero pensar que eso con relación al Banco Central Europeo no va a ocurrir, porque eso significaría el hundimiento de la Unión Europea y de las economías de Europa y es una auténtica tragedia. Pero es cierto y es verdad que los pasos que ha dado la Unión Europea en los últimos tiempos van todos encaminados a un desastre consecutivo en diferentes ámbitos, desde luego en el energético, pero después también en el ámbito de la financiación y en el ámbito de la cohesión, pese a que pueda parecer que ahora mismo hay mucha cohesión en contra de Rusia, etcétera, etcétera, lo cierto y verdad es que internamente, aunque eso no salga a flote, en todas las ocasiones internamente hay bastantes diferencias sobre las políticas que se están haciendo. Y empieza a haber, sobre todo, algo que es muy relevante, que es la contestación social, la contestación que se ha visto en Suecia, la contestación que se ha visto en Francia, la contestación que se ha visto en Italia mucho más porque han ganado las elecciones, la contestación que está habiendo también incluso en Alemania y es por el hecho de que la gente no entiende bien qué es lo que está haciendo Europa, cuáles son sus políticas, a dónde quieren ir y si la burocracia, la tecnocracia europea, efectivamente lo que está haciendo va en el sentido de beneficiar a Europa o más bien en el sentido del suicidio. O sea, que usted está diciendo a la clara que este doping, por ejemplo, que está sufriendo la economía española por el Banco Central Europeo, esa emisión constante de deuda, sabiendo que España no va a poder asumir esa deuda, porque es evidente, esa emisión constante de deuda, por ejemplo, a Italia, pues va en contra totalmente, por ejemplo, lo que se hizo en los años 2011 y 2012, que era un control, digamos, del gasto total y ahora es todo lo contrario. Tú puedes hacer eso durante un tiempo que tiene que ser necesariamente limitado. Se entendía que había una pandemia y que había que dar un poco más dinero porque las economías ya habían estado paradas, pero lo que no puede ser es que esto sea eterno, porque al final no solamente le está pasando Europa, le está pasando Estados Unidos, están poniendo dinero y dinero, papel en el mercado sin un respaldo suficiente, con lo cual al final es un papel que no vale nada. Eso usted lo sabe perfectamente porque en Venezuela es lo que ha pasado. En Venezuela se han dedicado a poner en circulación papel y papel y dinero y dinero sin ningún respaldo de ningún tipo, al final le tienes que quitar cero y al final resulta que llegas al colapso porque la inflación cada vez es mayor. Entonces a mí me parece muy peligroso, muy peligroso. No puede la Unión Europea estar dando dinero sin parar. Tú puedes dar dinero, pero tienes que empezar a decir a los Estados que tienen que cumplir con las normas, con las reglas, con la austeridad, que además eso está en la normativa, digamos en lo que ha sido la forma de funcionar implícita de la Unión Europea durante todos estos años que afortunadamente con Merkel se cumplió muy a rajatabla. Ahora parece que tenemos a la señora von der Leyen que era de su misma escuela pero que no opina igual, que más bien parece que está entregada a personajes como Pedro Sánchez porque son íntimos amigos y luego tenemos a la socialdemocracia alemana que aunque es desde luego más estricta desde el punto de vista del control del gasto que por ejemplo Pedro Sánchez, pero también son más abiertos. No tiene el rigor que tenía Merkel y a mí me parece que un poco de rigor a la Unión Europea le viene fenomenal. No es que le venga fenomenal, es que es fundamental porque si seguimos así vaya usted a saber a dónde vamos a llegar. Bueno, yo que no soy para nada, yo soy una de esas cosas que llamarían euroescéptico, eurofobo, sobre todo a la vista de los hechos. Entonces yo iría un poquito más lejos porque si en efecto el Banco Central Europeo está como está, pues en un funeral hay dos tipos de personas, en un funeral hay quienes lloran y hay otros que venden pañuelos. Entonces yo creo que es tiempo de que la dirigencia política seria española, si es que eso que acabo de nombrar existe, se vaya viendo por dónde queda la salida y en este tipo de situaciones en vez de ver una desgracia busquen ver la oportunidad porque las cosas que ha hecho la Unión Europea, al menos en los últimos dos años que las tengo que escuchar a diario, este colofón que han puesto con el tema de la guerra en Ucrania, eso que tú acabas de mencionar, la constante emisión de deuda que convierte a España, entre otros, más que en un miembro de la Unión Europea, convierte a la Unión Europea en un acreedor de España, es decir, ustedes me deben hasta la forma de caminar y hacen lo que a mí me da la gana, pues vayan viendo porque a la hora del té, cuando vienen los organismos vinculados a la Unión Europea para acá, para España y se les dice, oiga, póngale un ojito a Ceuta y Melilla, por poner un ejemplo, pues no le paran, yo quiero que empecemos o me gustaría que empezásemos a plantearnos de verdad la pertinencia de una organización que además de secuestrar la soberanía impone normas que van en contra de los estados y si eso le conviene, por ejemplo, a España en este momento, todo esto lo digo en función de que si el Banco Central Europeo va a quebrar o se rumora o está muy mal, pues tratemos de ver una oportunidad en eso en lugar de echarnos a llorar.